Hoy las aventuras de Chía La Patrulla le regala un huevo gigante al Raider ¡Y lo abriremos! Si nos dices tu nombre y tu país en los comentarios te saludaremos en los próximos vídeos Patrulla, hoy tenemos una misión muy importante que cumplir ¿Y cuál es? Como es el cumpleaños de Raider tenemos que llevarle su regalo a Bahía Aventura ¿Cuál es su regalo? ¡Mirad! ¡Aquí lo tenéis! ¡Guau! ¡Es un super huevo de la patrulla! ¡Es un huevo enorme! ¡Pero no hay misión imposible para la Patrulla Canina! ¡Venga, qué pena! ¡Venga, ánimo! ¡Subimos la puesta! ¡Ese huevo es enorme! Este camino es muy peregrano ¡Cuidado! ¡No caiga puente abajo! ¡Aquí hay que ir con mucho cuidado! ¡Aquí hay que ir con mucho cuidado! ¡Este puente es muy alto! ¡Qué miedo! ¡Pasamos por encima del río! ¡A mí no me gustan las alturas! ¡Adelante! ¡Que tú puedes! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Venga, chicos! ¡Eso ya es pan comido! ¡Patrulla en la vagoneta! ¡Ya ha sido ese ruido! ¡Mirad! ¡Se ha desenganchado la vagoneta! ¡Se ha caído el regalo! ¡Ha caído debajo del puente! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Tendremos que utilizar el gancho y una red! ¡Venga! ¡Primero hay que subir la vagoneta! ¡Engánchalo en la vagoneta! ¡Y ahora engancharemos la otra! ¡Venga! ¡Ahora hay que poner el tren en marcha! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Ya tenemos la vagoneta! ¡Ahora tenemos que rescatar el huevo! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Yo le pondré la red! ¡Ahora hay que subirlo con el gancho! ¡Enganchalo en la vagoneta! ¡Ya está, Ravel! ¡Venga, chicos! ¡Subid al tren! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Ya podemos continuar! ¡Pasamos por encima de un río! ¡Y la caja tiene muy buena pinta! ¡Creo que nos hemos ganado un chapuzón! ¡Yo no! ¡Venga, chicos! ¡Que ya llegamos a Bahía Aventura! ¡Qué chulo! ¡Salimos hacia Bahía Aventura con más regalitos para Raider! ¡Chicos, parece que por la radio han dicho algo de otro tren! ¡Pero no he entendido nada más! ¡No pasa nada! ¡Sigamos adelante! ¡Chicos, hemos tenido un accidente! ¡Se han caído todos los regalos! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Uy, Skye! ¡Marshall! ¡Skye, ¿estás bien? ¡Pobre Marshall! ¡Estoy bien, chicos! ¡No os preocupéis! ¡Estoy bien, patrulla! ¡Venga, vamos a recoger el huevo! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Miki, vas en contradirección! ¡Bahía Aventura está para el otro lado! ¡Perdonadme, patrulla! ¡Lo importante es que no haya nadie herido! ¡Tengo que darme prisa en recoger los regalos! ¡Y no llegaré tarde a la fiesta! ¡Venga, tú puedes! ¡Es que ese huevo pesa mucho! ¡Ya estamos en Valle Aventura! ¡Qué raro! Me ha citado aquí la patrulla canina y no sé para qué. ¡Uy! Parece que se acerca un tren. ¡Guau, chicos! ¿Habéis visto? ¡Es un huevo gigante! ¡Qué chulo! ¿Para quién debe ser? ¡Es para ti, Ryder! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Os habéis acordado de mi cumpleaños! ¡Chicos! ¿Queréis que abramos el huevo? ¡Sí! ¡Vale! ¡Abramos el huevo! ¡Este huevo es una pasada! ¡Sale toda la patrulla! ¡Fijaos! ¡El primero es... ¡Rocky! ¡Después sale... ¡Marshall! ¡El tercero es... ¡Chase! ¡Rider! ¡Sky! ¡Rabel! ¡Y Zuma! ¡Y es que es un huevo gigante XL! ¡Y está lleno de... ¡Calamero! ¡Hay que abrirlo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Venga, Chía! ¡Ya puedes abrirlo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Es que es enorme! ¡Tenemos muchas ganas de ver lo que hay dentro! ¡Es un huevo XL de la patrulla canina! ¿La Chía tiene ganas de saber lo que hay aquí dentro? ¡No! ¡Chía no tiene ganas de saber lo que hay dentro! ¡Está muy ocupada abriendo el huevo! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Está quitando todo el envoltorio! ¡A ver, a ver! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Hala! ¡Aquí hay muchas chucherías! ¡Fijaos! ¡Cuánta cosa! ¡A ver, ¿qué hay? ¡A ver, coge algo! ¡¿Qué es esto?! ¡Fijaos! ¡Uuuh! ¡Es un chupa chup de Marshall! ¡Y parece de fresa! ¡Mmm! ¡Este para mí! ¿Qué más? ¡Uy! ¡Otro de Ravel! ¡Otro chupa chup de Ravel! ¡Uy, qué bueno! ¡Este para Chía! ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Una galletita! ¡Ah! ¡Las galletitas que le gustan tanto a la patrulla! ¡Pero una gigante! ¡Para todos! ¡Mmm! A ver, ¿qué chucherías hay? ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡A ver! ¿Esto qué es? ¡Uuuh! ¡Son caramelitos! ¡Son caramelitos de Marshall! ¡Uy! ¡Esta patrulla se va a poner hoy las botas! ¡Qué rico! ¿Qué más hay? ¡Uuuh! ¡Más caramelitos de quién? ¡De Chase! ¡De Chase! ¡Uy! ¡Me los comeré todos! ¡Luego me tendré que lavar los dientes! ¡Qué más! ¡Qué más hay! ¡Uy! ¡Cuántas cosas! ¡Mira! ¡Otra galleta gigante! ¡Mmm! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Uy! ¡Que veo que hay también un juguetito! ¡A ver! ¿Esto qué es? ¡Mira! ¡Son peladillas! ¡Mira! ¡De Marshall! ¡Hay muchas cosas de Marshall! ¡Debe ser el huevo de Marshall! ¡Uy! ¡Esto es un juguetito! ¡Pero espera que aquí hay más golosinas! ¡Mira! ¡Estas también son! ¡Mira ves! ¡Caramelitos de Chase! ¡Uy! ¡Los tenemos que probar todos! ¡Ey! ¡Mmm! ¿Esto qué es? ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle! ¡Y creo que ya se ve de quién puede! ¿Puede ser? ¿A que sí? ¡Sí! ¿De quién puede ser el puzzle? ¡De Rabel! ¡Ah! Pues ahora vamos a abrirlo ¡Chicos! ¡Vamos a tener que hacer sitio! ¡Corre Chia! ¡Ayúdame! ¡Que tenemos que montar el puzzle y no tenemos sitio! ¡Con tantas chucherías! ¡Aquí! ¡Todo el huevo! ¡Todos los caramelitos! ¡Muy bien! Bueno, aquí Chia ya ha empezado a montar el puzzle ¿Veis? ¡Ya tiene la carita de Rabel! ¡Venga! ¿Qué más? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí sale el nombre de Rabel ¡Y aquí va otra pieza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Ya casi está! ¡Muy bien! ¡Otra más! ¡Ya casi está! ¡Venga! ¡Otra más! ¡Otra pieza más! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Esto ya está cogiendo forma! ¡Venga! ¡Una más! ¡Otra pieza más! ¡Ahí! ¡Encaja perfecta! ¡Venga, venga! ¡Que ya acabamos! ¡Ahora la parte del cuerpo que falta! ¡Muy bien! ¡Y ahora solo faltan los lados! ¡Muy bien! ¡Lo que falta del escudo! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Ya queda menos! ¡Aquí! ¡Atra de la esquina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Que tú puedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es que son difíciles de colocar! ¡Ey! ¡Perfecto! ¡Aquí sale Rabel! ¡Pero faltan el resto de la patrulla! ¿Qué os parece chicos? ¡A que está guapo! Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal, ¡es gratis! Aquí va la pregunta, ¿de quién es el cumpleaños? ¿De Chase, de Ryder o de Marshall? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! ¡Las aventuras de Chía y la patrulla rescata a los animales en el patrulla barco! Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Tenemos que llevar a todos estos animales al zoo de la isla! ¡Bueno, parece que el viaje va sobre ruedas! ¡Oh, oh! ¡Parece que viene una tormenta! ¡Este oleaje hará que vuelque la barca! ¡Hay que enviar un SOS a la patrulla! ¡Patrulla, hemos recibido una señal de SOS! ¡Oh, oh! ¡La señal viene del mar! ¡Así que tendremos que ir en el patrulla barco! ¡Rápido! ¡Padrecito! ¡Siguiente patrulla! ¡Venga, Chase! ¡Muy bien! ¡Dentro! ¡Sí! ¡Ya vamos dos! ¡Cerrad con puerta! ¡Vamos patrulla! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Adelante patrulla! ¡Voy a carmena! ¡Socorro! ¡Me hundo! ¡Ya vamos! ¡Socorro! ¡Patrulla, al rescate! ¡Voy a carmena! ¡Vamos, Raiden! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Allá vamos! ¡Cuidado, Raider! ¡Muy bien, Raider! ¡Vamos, Raider! ¡Vamos, Raider! ¡Tú puedes! ¡Socorro! ¡Una náufraga! ¡Tengo que lanzarle salvavidas! ¡Allá voy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Salvados! ¡Patrulla! ¡Ya tengo una cebra! ¡Vamos, arriba! ¡Ya tengo el cervatillo! ¡Chicos! ¡Cuidado con el tibre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Raider, cuidado! ¡Vienen cocodrilos! ¡Ahí va el león! ¡Mucho cuidado! ¡Corre, Raider! ¡Tienes que salvar al monito! ¡Allá voy! ¡Muy bien, Raider! ¡Vamos, Raider! ¡Uy, don, don! ¡Corre, monito! ¡Sube! ¡Corre! 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 ¡Por las pelas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salvados! ¡Lleon! ¡Bien! ¡Bien! Si te ha gustado el vídeo puedes darle un dedito arriba, compartirlo con tus amigos y sobre todo suscríbete al canal, es gratis y así podrás ver todos nuestros vídeos. Ah, y no te olvides, dale a la campanilla. Hoy en las aventuras de Uchiha aquí va la pregunta, ¿cuál es el primer animal que rescata Raider? Puedes dejar la respuesta en los comentarios.